De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cual buen alfarero Quebrántame, transformame Moldéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como Willy, dame un paz Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor A ver mi coro, ayúdeme Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Y saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al temero tu amor Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cual buen alfarero Quebrántame, transformame Moldéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Willy, dame un paz Ver la vida como tú Saturarme, saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor A ver mi coro, ayúdeme Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Y saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor